El 80% de la comunicación no es verbal. Las expresiones de la cara. Es las gestos faciales, el lenguaje corporal, mi atención, el verlos a los ojos. Si yo voy a hacer un maltrato, un acoso, voy a pensar cómo se sentiría el otro si yo hago esto o dejo de hacer aquello. Por primera vez en la evolución del ser humano, decayó seis puntos el cociente intelectual, el IQ que le llaman. La Biblia nos da o pone mucho peso en nuestras palabras y hasta el punto de decir en el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hablamos cosas que producen vida, cosas que producen muerte. Hablando psicológicamente, el punto es nuestros hijos. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos la importancia de lo que ellos dicen en general? Pero a veces, en este tiempo, nuestros hijos a veces no comprenden las importancias, el bullying, el acoso, cómo eso afecta y nos afecta. Ellos afectan a otros y cómo le afectan a ellos. Por favor, dime. Sí, bueno, y podemos hablar del poder de la palabra. Hay un librito ahí muy bonito de Miguel Ruiz que tiene un sustento muy espiritual y habla de los cuatro acuerdos. Uno de los acuerdos es el que tengas cuidado y seas impecable con lo que hablas. Que tengas cuidado porque estamos hablando no nada más a nivel físico, digamos, sino neurocientífico. La palabra es el reflejo de cómo pensamos, lo que creamos, estructuras mentales que creamos y la forma en que reflejamos y podemos interactuar con el otro es a través de la palabra. Entonces, mucho, y si no es que todo lo que hablamos y no nada más a nivel verbal, sino corporal, es la forma en que pensamos, la forma en que actuamos el día a día. Entonces, siendo muy puntual y respondiendo su pregunta hacia los padres, es primero que nada revisarse a sí mismos, ser el modelo de cómo hablan, cómo interactúan con sus hijos. Nuestros hijos, entonces, aprenden y caminan de acuerdo al aprendizaje. El primer lugar de educación emocional es la familia, es el entorno, es el hogar. Entonces, la forma en que yo doy mi tiempo, no nada más lo que digo, sino cómo lo digo. Y cómo lo digo, eso es importantísimo. Exacto, y la parte de... ¿Cómo acentuas la cosa? El 80% de la comunicación no es verbal. Las expresiones de la cara. Es las gestos faciales, el lenguaje corporal, mi atención, el verlos a los ojos, no tener el celular a un lado, el tener esta apertura corporal para que se sientan que están aceptados constantemente, no interrumpir, la escucha activa. Es todo un tema. La comunicación, lo vemos y bueno, aquí estamos en un estudio y los comunicos nos lo saben. La parte del bullying, del acoso, es extraordinariamente delicada. Y cada vez es más difícil porque ahora viene la comunicación digital. Entonces, eso es muy, fíjate, es muy interesante porque tenemos a nivel, yo tengo una especialidad en neurociencia, entonces hablo mucho de cómo funciona el cerebro. Algo que sucede cuando tenemos, estamos en el óvulo frontal, que es la parte de la reflexión, del darme cuenta. Y en la parte, digamos, hay una parte del sistema límpico que es más primitivo, le llaman el cerebro reptilíneo. Ahí llegan los impulsos, que son impulsos de vida, entre ellos está el miedo. Cuando yo tengo algo que me causa miedo, reacciono sin reflexionar, porque tengo que, es mi forma de sobrevivir. Mucho de lo que está sucediendo ahora en los digitales es que estoy reaccionando, esta impulsividad que tenemos. Dicen por ahí que dura entre 6 y 10 segundos para que cuando llega la información la podemos reflexionar y entonces ya la podamos verbalizar. En mi época, hace muchos años en México, había una campaña publicitaria para todo lo que era el maltrato familiar que se llamaba cuenta hasta 10 antes de actuar. Entonces veas cómo iba a pegar y reaccionaba y bajaba la manita. Para controlar el impulso. Para controlar la autorregulación que le decimos. ¿Qué pasa con el acoso digital y todo lo que está sucediendo, el ciberbullying que le llaman ahora? Es que no tengo ese tiempo, ni tengo tampoco el estímulo sensorial, el olfato, el sonido, todo lo que me da información para crear una cosa tan importante en la vida que se llama empatía. La empatía es primordial, toda esta parte de sentir compasión por el otro, poderlo entender. Empatía, explica a la audiencia qué es empatía. Empatía, la empatía es imagínate ver los, ponerte los lentes del color con que el otro ve la vida. No quiere decir que lo vas a ver del mismo color, pero vas a intentar entenderlo. Es ponerte. Es entender al otro. No solo en los zapatos del otro y entenderlo, sino al intentar acompañarlo. Hay veces que digo te, te escucho, te entiendo, pero no comparto lo que dices. O sea, no quiere decir que vas a salir tú si tú crees en algo diferente, pero lo estás acompañando en su proceso y lo estás entendiendo. Eso te hace más tolerante. Eso te hace más, sí, tolerante y compasivo. Poder entender al otro, el poder, si yo voy a hacer un maltrato, un acoso, voy a pensar cómo se sentiría el otro si yo hago esto o dejo de hacer aquello. Y lo que sucede en la parte digital es que no hay ese estímulo, es todo impulsivo. Van pasando y hacen comentarios sin ni siquiera reflexionar la consecuencia que va a pasar con el otro. Aquí estamos viendo que muchas de las cosas horribles que han pasado en las escuelas, de estas matazones inmensas, es porque un muchacho que había recibido acoso, bullying, por un periodo de tiempo, han sido tan afectados que quieren matar primero a quien le ha dado bullying, pero después a todo el mundo. Ya hay un diablo que se le mete de todas maneras. Es importantísimo lo que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de vida o muerte, no nada más a nivel de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, sino al nivel de suicidio, sobre todo en nuestros jóvenes que están iniciando. Es mucho esta parte de cómo expreso mis emociones. Y cuando hablamos de comunicación y el poder que tiene la palabra, la palabra, recuerda, no nada más lo verbal, sino lo que digo con mi cuerpo, tenemos que ser súper puntuales en la forma en que expresamos y ahí viene conectadísimo con lo que se llama inteligencia emocional. El poder reconocer mis emociones. Por eso es tan importante que en el hogar, en la familia, en el centro donde viene todo esto, la fuente donde tenemos todo esto, los papás pongan mucho empeño a una buena comunicación y que no haya ningún tabú en temas de emociones. Si es triste, si estás enojado, si estás con miedo, que puedan sentirse cómodos para reconocerlo y poderlo expresar. Si no hay duda es que los padres también, claro, la responsabilidad de cómo actuamos nosotros, que sabemos que hay una enseñanza dada al hijo que va a operar así, si somos prejuiciosos, si somos racistas y todas esas cosas. Si nos burlamos de gente, eso lo ven ellos normal y entonces van a burlarse y abulen. Correcto. Hay una conexión. Correcto. Pero tenemos que chequear a nuestros propios hijos porque ellos vienen y tal vez son los que están recibiendo. Va a haber una influencia. Y entonces, ¿qué nos dices sobre eso de cómo nosotros podemos observar o estudiar a nuestros hijos y reconocer que están pasando por una situación como esta, delicada? Y es abrir estos canales de comunicación y empiezas, yo la otra me preguntaban, ¿desde cuándo empezamos esto? Me parece que es desde antes de que, desde que la pareja se une, antes de ser padres. ¿Cómo van a comunicar entre la pareja misma y cómo van a poner acuerdos para poder hablar de temas importantes, temas fuertes como puede ser drogadicciones, muchos temas que están pasando a nuestros jóvenes que no se sienten en casa con la seguridad de poder expresar algún conflicto que puedan tener? Yo les sugiero mucho a los padres que hagan constantemente espacios. Entonces, bueno, venir a misa es uno de ellos donde puedan interactuar. Y después, por ejemplo, las comidas. Están en la mesa todos unidos, sin celulares, donde pregunten. Aunque en el tiempo que vivimos, eso de la mesa todos unidos cada vez se ve menos. Exacto. No como en mis tiempos, que hasta ahora era la comida. Sí. Si no estaba y mi papá no me dejaba comer. Sí, sí, sí. Entonces, ahora no. Ahora cada cosa es macrowave, la cosa va por su lado. O están en la mesa con el celular a un lado. O sea, ni siquiera están interactuando, no se están viendo. Entonces, hay que abrir eso. Así que esa parte que realmente podemos ahí usar terapia, hay que cancelar esa parte porque es que no nos sentamos en la mesa juntos. Y es lo que yo digo siempre, trabajemos a nivel de prevención, no corrección. Que no vengan a un trabajo como lo que yo hago, una terapia, un coaching, sino que podamos trabajar desde la educación emocional en casa. Que no exista la enfermedad ni mental ni física, por eso el buen alimento. El momento de la alimentación es poderosísimo porque nos estamos nutriendo en todos aspectos. Está clave. Yo creo que este es un periodo de tiempo que es más difícil que nunca ser padre. Sí. Por la situación que hay. Y ser hijo. Porque estamos viendo a nuestros hijos tratando de estudiarlo, saber cómo están operando por el bullying que pueden recibir en la escuela. El complejo que están desarrollándose por eso. Pero tenemos otra situación ahora. Tal vez a mi niño en la escuela le están diciendo que tal vez quiere ser niña. Y le están infiltrando eso en la mente a una edad que indiscutiblemente afecta psicológicamente al niño. Correcto. Porque lo ponen en una confusión. Yo tengo un lema que me gusta mucho, que no hay padres ni buenos ni malos, sino padres informados o desinformados. Lo que tenemos que hacer es informarse. Y no cada quien tomará sus decisiones, pero la forma en que lo hablas, problemas como identidad sexual, muchas adicciones están habiendo, normalizan el consumo de drogas, como acá está ya la marihuana y todo esto. Toda la parte del bullying, toda la parte del uso de electrónicos, la nutrición que es importante, la falta del sueño. No están durmiendo nuestros jóvenes. Eso debilita mucho, ¿no? Claro. Hay trastornos. Fíjate, hay una investigación que se llama, es un neurocientífico francés que acaba de sacar los resultados el año pasado, durante 10 años de investigación en diferentes países del mundo y vio que por primera vez en la evolución del ser humano decayó seis puntos del cociente intelectual, el IQ que le llaman. O sea, son chicos menos inteligentes, más listos, más smarts, más movidos, pero menos reflexivos. Tres son los aspectos, falta de sueño, la falta del uso del lenguaje, no hablan, justo hablamos de esto, íconos, monosílabos, no hay un lenguaje ni gráfico ni verbal, no pueden expresar y el tercero es el uso de video. ¿Qué puedo hacer para controlar lo que digo cuando me molesto con mi familia? Autoregulación. Esto va a ser muy importante que crees estados de silencio. ¿Estados de silencio? Sí, 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 aprende una cosa que yo les pido es cinco minutos sin hacer nada, estar sentado con tus ojos cerrados. Eso cuando se molesta la persona, antes de hablar, decir nada, silencio. No, 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 eso es practicarlo, como lavarte los dientes todos los días. Lo que queremos es crear que tu metabolismo aprenda a tener ese espacio de no impulsividad, que aprendas a tener quietud. La sociedad nos conlleva más en una sociedad occidental, estamos en una competitividad totalmente pa, pa, pa. Ahorita dijiste, cuenta hasta 10, entonces dice mucho para tratar de... Claro, pero si yo no tengo este estado mental ya como ejercitado, digamos, va a ser muy difícil que cuando esté molesto no sea impulsivo. Entonces tienes que aprenderlo cuando no estás molesto, cuando estás normal, sin enojarte. Aprender a respirar, aprender a estar contigo mismo, aprender a tolerar y no moverte. Mucha gente no puede estar quieto, tiene que estar en constante movimiento. Entonces el estar en quietud, estar solamente sentado cinco minutos todos los días, para cuando veas, vas a ver cómo en el momento que estés molesto, vas espontáneamente, intuitivamente, vas a respirar y vas a dejar ese momento. Otra cosa que puedes hacer es pedir un time out, tiempo fuera. Mira, en este momento no puedo darte la calidad que tú mereces, me necesito salir a caminar, pero prometo que regreso y podemos terminar esta conversación. En este momento voy a estar enlajado. Entonces, quiero decir que si es un entrenamiento y me entreno cuando todo está bien, sin problema ninguno, estar unos minutos en silencio. Aprender a estar con quietud, tolerar ese silencio, así, oh no. Porque cuando me siento agredido, lo que hago es exploto y soy impulsivo. Entonces te va a ayudar, se llama en psicología autorregulación. Me voy a regular y si en el momento no puedo, pido tiempo, sabes que ahorita no estoy capaz, te voy a lastimar y te amo tanto que no puedo hacerlo. Dame tiempo, te sales a caminar físicamente, te mueves del lugar. Tu esposo, pareja, dale oportunidad que se vaya, porque a veces es que me gritó, es que me agredió. Pero como los perritos, te están gruñendo, no le metas la mano cuando están comiendo. Igual pasa, para, te están diciendo, para, ahorita no, y tú estás como mujer, dale, dime. Y bueno, te pones en riesgo, dale ese tiempo a él, a lo mejor viene del trabajo cansado, no durmió bien, tiene hambre, dale el tiempo. Está listo a brincar y tú tienes que ser salida. Y tú estás ahí metiendo la manita y poniéndote en riesgo. Entonces dale el chance de que se pueda enfriar. La mano de la comida del perro te va a morder, aunque sea un buen perro. Exacto, igual con el marido, te está avisando, ahorita no, ahorita déjame descansar, déjame comer, ahorita no me hables de esto. Acabo de llegar. Exacto, dale ese tiempito que pueda llegar. Oye, se me acaba el tiempo, tremendo esto, tenemos que volver a hacer otro programa. Este es el segundo programa que hacemos nosotros. Bueno, bendito Dios, gracias por estar con nosotros y toda la información que nos has dado. Y gloria a Dios y todas estas cosas nos llevan a comprender la grandeza de Dios y cómo Dios ha hecho el cuerpo humano y cómo nosotros podemos empezar. Porque yo puedo hacer silencio, pero el silencio me va a llevar a algo y te va a llevar a una intimidad con el Señor, a una conexión de paz y de amor con el Cristo resucitado. Así que bueno, espero que hayas aprendido algo, yo he aprendido y vamos a hacer gracias, Erika, por estar con nosotros. Bendiciones a ti por la sintonía. Este es el Pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa Gameda y desde aquí, Miami, Florida, te mando un recuerdo y una bendición y te declaro y te digo que todo es posible si puedes creer. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!